Se utiliza para maniobras políticas de esta naturaleza que quedaron derrotadas porque más pudo la voluntad de un pueblo que quería cambio en Varina. Y eso, el cambio no lo representaba, no lo iba a representar jamás el Partido Socialista de Venezuela, sino las fuerzas opositoras que hicieron su trabajo, que apelaron al llamado al voto y que es otra de las lecturas que hay que hacer. Cómo sale fortalecida la ruta electoral de todo este proceso, no solamente de Varina, sino de las elecciones del 21 de noviembre. Cómo sale derrotado el abstencionismo, cómo el abstencionismo quedó claro que no es una alternativa política en Venezuela válida para producir cambios. Y cómo también se paga caro la división, el sectarismo, el pase de factura, el cálculo pequeño. La Alianza Democrática tendrá también que hacer sus análisis en frío con respecto a estos desastrosos resultados que ha obtenido ayer Varina. Hay que ver que efectivamente la fórmula que respaldó la Alianza Democrática, la fórmula de Claudio Fermín, sacó una votación muy pobre en comparación con lo que eran sus expectativas. Y allí también se imponen las reflexiones. Pero también es importante valorar cómo dirigentes como Henry Falcón, como Lady Gómez, que en el pasado fueron víctimas del sectarismo del G4 y de la MUT, que provocaron sus derrotas apoyando candidaturas que no tenían respaldo ni en Lara ni en Táchira, cómo tuvieron la altura política de salir a respaldar la candidatura de Garrido, porque era lo que el pueblo de Arinés quería y porque es una forma también de demostrar que son efectivamente opositores al gobierno y que colocan por encima de sus propios intereses partidistas el interés de la región y el interés de una fuerza política que aspira a ser gobierno también. Entonces, todos estos temas son parte del análisis que hay que hacer en esta primera revisión de lo que fueron esos resultados. También valoro el hecho de que Jorge Arriaza le haya ahorrado al Estado Barinas la angustia de un resultado electoral que no terminaba de anunciarse al reconocer tempranamente que había perdido, que no fue suficiente el esfuerzo que hicieron para obtener el triunfo y que lamentablemente para ellos no se consolidó esa victoria que tanto trabajaron. Además, no solamente que trabajaron, sino que con creces hicieron todo un esfuerzo más allá de lo que era incluso legalmente permitido, porque gobernaciones, alcaldías de otros estados, ministerios, autobuses, recursos públicos se utilizaron para tratar de cambiar una realidad que era ya prácticamente inamovible, el deseo que tenía el pueblo de Barinas de que se produzca un cambio. Ahora queda en manos del presidente Nicolás Maduro y del gobernador Garrido entenderse por el bien de los barineses y que esta victoria realmente para la oposición no sea encubierta con prepotencia, con sectarismo, sino que sea una victoria asumida con humildad como es necesario y que el gobierno entienda que el protector que el pueblo de Barinas eligió ayer es Sergio Garrido, no es otro, no vale de nuevo retomar esa figura tan odiosa de los protectores porque precisamente allí lo que ocurrió es que el pueblo se quitó de encima esa posibilidad. Así que hasta aquí mi comentario por el día de hoy.